Y le dio a Laredo Kid este duelo ha sido característico en toda esta región noreste de la República Mexicana Y hoy tiene un punto culminante, un punto de emoción máxima cuando Laredo Kid lo sube hasta la tercera cuerda Le va a aplicar el córner, su rey es exactamente lo que destroza doctor Enorme, maravilloso, vaya realidad, muchísimo amables amigos de este trío Jesús Zúñiga González, estos no son mis sueños, estos ya están hechos en la dinámica tres veces estelar Y aquí está irrumpiendo el helicóptero Jesús Así es, doctor Alfonso Morales, llegó la fuerza, la fortaleza, la acrobacia, la espectacularidad, el sello de los caballeros del aire Mostrando sus aptitudes, sus ganas de triunfar, su hambre por la fama, sus ganas de convertirse en los próximos héroes En las próximas leyendas de la lucha libre Y creo Rafa Cano, un placer saludarte al comando de la Vicky Juan Y gracias también a Moya Hernández en la asistencia con un equipo técnico de gente muy profesional y feliz De disfrutar Héroes Inmortales 3 A través de Televisa Deporte Una intensa batalla en Bull Terrier Match definirá a una reina Cada minuto, el exadrilátero se llena con los gladiadores que buscan la victoria en el codiciado torneo Antonio Peña Chesman ansía rival para una épica guerra Cabellera contra cabellera No pierdas detalle de la histórica función Héroes Inmortales 3 ¿Podrán desestabilizar a la triple A? Encuentra respuestas cuando volvamos en Héroes Inmortales 3 En la revista de lucha al halcón, Antonio Peña escribió la columna Sucesos extraordinarios, pero no con su nombre, sino bajo uno de sus personajes ¿Cuál era? Muy pronto, estará en tu ciudad El espectáculo y las emociones de la caravana estelar triple A 17 de octubre, Cuernavaca, Morelos 19 de octubre, León, Guanajuato 23 de octubre, Teatro Condesa, Ciudad de México 30 de octubre, Poza Rica, Veracruz Espéranos Este era el halcón, Antonio Peña escribió la columna Sucesos extraordinarios, pero no con su nombre, sino bajo uno de sus personajes ¿Cuál era? Fue con el personaje Caos Yo fui el elegido para estar en la película de triple A Sin límite de tiempo Amores amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta que es La de la más importante en la historia, la caravana estelar triple A En la lucha que todos quieren ver Dos luchadores que se han dicho de todo y es el momento de demostrar quién es quién Sin embargo, los luchadores nunca dejaron que sus odios traspasaran los límites del ring Tropis, suéltame, fue trampa, fue trampa Nunca, hasta hoy Hay un traidor dentro de la triple A ¿Te imaginas cómo sería el mundo de las luchas? Parca y sus amigos, Parca y sus amigos, esta vez fuiste demasiado lejos Corre Parca, es una trampa Mi gran plan es hacer de la lucha el espectáculo más impresionante que haya existido jamás Y no esas payasadas que hacen ustedes Llegó el momento de que nosotros, los rudos, seamos los bandones Abismo ¿Qué es este tiradero? Ya estoy limpiando, mamá Buenas noches, señora Limpia A, la película sin límite en el tiempo Mira lo que conseguí ¿Un videocassette? Cuando conozcas los DVDs te vas a morir Solo en cines ¡Miau! Como ven, no hay fieras que me detengan Y licenciado Roldán, a ti te hace falta muchas garras para estar a mi altura Desde este momento, la legión extranjera se queda como la legítima administradora de triple A Y ahora que Conan está al frente, le daremos la categoría internacional con los mejores luchadores y luchadoras del mundo Los de la legión extranjera Cheers, salud Conan ha cumplido sus amenazas Y cada movimiento suyo pone en riesgo a triple A Así sucedió Te voy a dar la oportunidad de tu vida Que te vengas a la legión extranjera para ganar dinero Más fama Y ser una estrella internacional Esta es muy buena oferta para mí Pero en este momento, no puedo defraudar a todo el público que me ha apoyado todos estos años Yo soy triple A Lo que eres una india ignorante ¿Qué? ¡Una india ignorante! Y terminó esto como el rojo de Mosó Ahí están tus estrellas, Joaquín Roldán ¡Arriba Cuba! ¡Y arriba la legión extranjera! Sexy Star y Fabi Apache Definirán el título en una lucha Bull Terrier Match La regla establece que los rivales deben estar encadenados por el cuello Y enlazados unos con otros Para ganar, deben tocar todas las esquinas del ring de forma continua Sin ninguna interrupción del adversario Mucho más que fuerza Mucho más que técnica Determinación y coraje estilo Bull Terrier Match ¡De Monterrey, Nuevo León! ¡De Monterrey, Nuevo León! ¡Suelta! ¡El Paso! ¡Que Arrebata! ¡Y una belleza enorme! ¡Ena belleza enorme! ¡Ella es! ¡Y que nos baile! ¡Sexy! ¡Y está! ¡Su second! ¡Y su amor! ¡Billy Boy! ¡Existen las dinastías! ¡En el desarrollo del pancracio femenil! ¡Existen las tradiciones! ¡Una dama que forma parte... ...de la tradición Apache! ¡Señoras y señores! ¡La favorita para ganar con ustedes! ¡De la dinastía Apache! ¡Favi Apache! ¡Apache! ¡Y como su second! ¡Su eterno y respetuoso enamorado de la Fuerza Aérea! ¡Aeroson! ¡Aerozón! ¡Aerozón! ¡Señoras y señores! ¡Pues ahora! ¡Se supone que es una lucha por el campeonato Reina de Reinas! ¡Y que la ratadora es Fabi! ¡Digo, la campeona es Fabi, pero ¿dónde está el cinturón? ¡Efectivamente, ¿dónde está? ¡Ya te lo has de ver! ¡Lo has de ver! ¡No, no, no! ¡Hurtado Rivera! ¡No, no, no! ¡Eso Zúñiga González! ¡Cuando no aparecen las cosas! ¿Dónde crees que están? ¡No, no, no! Seguramente en el lugar donde esconde todo Arturo Rivera! ¡Y también si salen embarazados ustedes fue Arturo Rivera! ¡No, no, no! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va!